Son las inspiraciones de Luis Pacho de 2-2 Hoy vivo enamorado, atado a mi teléfono Esperando tu mensaje que solo me hace saber que todavía me quiere La foto en tu perfil, no la saco de mi mente Está llegado a imaginar como sería despertar contigo aquí a mi lado Hoy vivo enamorado, atado a mi teléfono Esperando tu mensaje que solo me hace saber que todavía me quiere La foto en tu perfil, no la saco de mi mente Está llegado a imaginar como sería despertar contigo aquí a mi lado Voy a chatear de cosas tan bonitas que nunca, nunca podrás olvidar Y en mi perfil te amo grande, que solo a ti te voy a dedicar Pero tu nombre mantendré en secreto, porque este amor lo tengo que callar Estoy consciente de que tienes dueño, y por mi parte tocará esperar Te esperaría una vida si es necesario Voy a chatear de cosas tan bonitas que nunca, nunca podrás olvidar Y en mi perfil te amo grande, que solo a ti te voy a dedicar Pero tu nombre mantendré en secreto, porque este amor lo tengo que callar Estoy consciente de que tienes dueño, y por mi parte tocará esperar Amantes por teléfono, eso somos, eso somos Enamorados en silencio que se escribe en la escondida Para amarse poco a poco, amantes por teléfono, eso somos, eso somos Rompamos las cadenas y vivamos nuestro amor, aunque hablen de nosotros De nosotros Mi corazón se desespera, si no llegan tus mensajes a mi celular Sé que ha sido larga la espera, pero pronto juntos vamos a estar Eso se mueve de corazoncito, sé que me enamore más y más Dale, mándame una fotito, de esas que me hacen suspirar Mándame una fotito, mi amor ¿Cómo la quieres? Chateame, chateame, aunque sea un ratito Te quiero ver, te quiero ver, aunque sea un fotito Chateame, chateame, aunque sea un ratito Te quiero ver, te quiero ver, aunque sea un fotito De José Fernández, te quiero ver, aunque sea un fotito Te quiero ver, aunque sea un fotito De José Fernández, te quiero ver, aunque sea un fotito Adriana Montiel Allá es David Te quiero ver, aunque sea un fotito Te quiero ver, aunque sea un fotito Te quiero ver, aunque sea un fotito Gracias.